Hola Hugo, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias, gracias por la invitación. Hugo, ¿cómo arrancaron el año en la empresa? Bueno, con mucha incertidumbre, ¿no? Ante la transición de un gobierno al otro, las medidas, el golpe de la devaluación y bueno, en el día a día tratando de ir surfeando, manejando el timón para llevar la flote a la embarcación. ¿Ustedes que hacen foco mucho en la sustentabilidad, ¿cómo manejan todo esto? Bueno, la sustentabilidad fue un salvataje, digamos, en el periodo anterior ante la imposibilidad de importar, realmente el contar con, por la actividad del reciclado, contábamos con insumos para no parar la planta, ¿no? Ahora es todo un desafío hasta que se acomoden las variables. De una situación de que estábamos, no se podía importar, la economía se erraba. O sea, el golpe devaluatorio hizo que los costos internos se desproporcionaran, en el sentido de que nos hemos puesto caros internamente, ¿no? Pero hoy, ¿de dónde obtenés la materia prima para hacer todos los envases descartables? Bueno, en este momento estamos pudiendo importar, después de arreglar todo el problema que teníamos con los proveedores de la deuda y demás, y bueno, y hay una... Pero esa materia prima te entra en dólares, la pagás en dólares. Sí, tal cual. Pero ya hay alternativas de poder importar, pero no con los dólares del Banco Central, sino con... Dólares tuyos. Claro, directamente. Pero, ¿cuál es la situación? Que hay una dispersión de precios, los precios internos han quedado por las nubes, por todo este problema de faltedores de poder importar, la tremenda carga impositiva, que, bueno, y la otra cuestión que ayudó fue que la brecha se ha cortado, muchísimo, antes con una brecha del 150% o lo que fuera, bueno, toda una distorsión de la macro, que impacta, digamos, sobre nuestra actividad, ¿no? Sobre los costos internos. Me comentabas que viste un envase tuyo, que le fabricás para una marca de aceitunas, en Brasil, puesto en góndola, más barato que el mismo producto en un supermercado de acá. Sí, sí, un 30% más barato. ¿Cómo se explica eso? Y no sé, todavía, y la gran duda, bueno, achaco a toda esta distorsión que hay. Es decir que, en la medida que se vaya normalizando el país, en la medida que nos podamos, que la transacción con el exterior sea más fluida, bueno, los precios relativos se van a ir acomodando. Es todo un desafío esto, porque, bueno, ahora un atraso en el dólar. Bueno, los productos importados van a entrar, o están entrando ya más baratos, digamos, que lo que nos cuesta producir acá. Y, bueno, finalmente, cómo sigue esta película es todo un incógnito, ¿no? Hugo, desde lo conceptual, más allá de la coyuntura económica, ¿cómo evaluas todo este ecosistema de sustentabilidad, de economía circular? ¿Cómo lo ves en Córdoba? ¿Creciendo? ¿Se estancó? ¿Hay nuevas empresas que apuestan en este modelo productivo? Bueno, se va afianzando. Fundamentalmente, lo más difícil que es un cambio cultural, en el sentido de poner en valor lo que es la ecología. Y, a su vez, que las condiciones, son dos cuestiones. La sustentabilidad del negocio tiene que ser, respetando la parte ecológica, pero la económica también. Obvio. Bueno, vamos de nuevo al tema de lo que me compete. Yo incorporo reciclado y virgen en un producto. El diferencial es que el reciclado, obtener ese reciclado, lo obtenga a un costo que me justifique el empleo del mismo, con una brecha a favor del reciclado. Bueno, en este momento, la subo a los costos internos, con respecto a una materia prima virgen, esa brecha se ha cortado mucho. Entonces, uno de una materia prima virgen sabe su costo. En vez de toda la gestión del reciclado, de acopio, logística, tratamiento, tratamiento de fuentes, y, bueno, en este momento... Se hace difícil. Se hace difícil, sí. Sobre todo por este acomodamiento de las tarifas, los combustibles, la recolección, el costo por kilómetro de los equipos, se nos ha disparado, ¿no? Entonces, bueno, constantemente, como dice el GPS, se calcula. ¿Cómo ves en general Córdoba parado frente a este tipo de producción? ¿Qué trata de cuidar el ambiente, el impacto social, el impacto económico? Bueno, es nuevo. Es decir que... ¿Pero no está que se han sumado nuevas empresas? Sí, sí, porque hubo un problema, un problema de regulación. Bueno, la gestión de la ley 27.279, la gestión de más de usado de mitos sanitarios, tiene dos años acá en la provincia. Y se está adecuando, digamos, toda la gestión a esta normativa. Falta... Está la regulación, pero falta fiscalización y control, ¿no? Hay mucha informalidad en todo esto. Esto se va a ir afianzando y con una gestión controlada de toda esta actividad, en la medida que el gobierno actúe, ¿no? Controle. Controle contra, digamos, toda la parte de la informalidad. Hugo, ¿cómo ves a corto plazo tu empresa? Bien, bien, con mucho potencial. Nosotros, en nuestra capacidad, estamos alrededor de un... nos estamos ocupando en un 30%. ¿Nada más que un 30%? Bueno, porque... O sea, le tenés para crecer... Y claro, el gran desafío de esto es juntar, recolectar, como en todo lo que es los residuos sólidos urbanos y demás. Te imaginas que la provincia tiene una gran extensión y nosotros estamos cubriendo el servicio en la provincia de Córdoba, San Luis, La Pampa, Santiago del Estero, La Rioja. Bueno, es grande. Hay mucho plástico también tirado, ¿no? O sea, que todo el plástico tirado que te hablen a vos, que vos lo vas a buscar. No, algo hacemos. Te imaginas que todo el sistema en este momento, el sistema de campo limpio que está regulando esto, de toda la masa potencial, no sé si cubre un 15%. O sea, que tenemos mucho todavía para concientizar. Bueno, concientizar, pero que la relación económica cierre. Si no, no sirve el negocio. Hay un tema, como ser productos que se hacen con reciclado para la obra pública. Bueno, en este momento... Está parada la obra. Está parada y bueno, el plástico que se dedica para eso no tiene destino. Entonces, bueno, hay un gran potencial, pero estamos pasando todas estas situaciones, ¿no? Hasta que esté más claro el panorama. Gracias por venir, Hugo. No, gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. ¡Gracias!